Y pues las personas se molestaban, la verdad, las personas se molestan porque pues si tú publicas que tienes algo y luego después les dices que ya se acabó, pues sí, y se los recomiendo porque pues tampoco te puedes esperar mucho para vender los huevos, ¿verdad? Porque pues les quita su vida útil, porque tampoco sabes, como te digo, cuándo los van a usar el cliente final. Y si en dado caso de a mitad de proyecto te llegas a quedar sin ese ingreso de dinero o sin esa forma de hacer. Mira para acá. Ya nos andamos pasando por una cuadra. La segunda treintena, como les dije, se logró y como les venía platicando, los clientes que yo les vendo huevos, lo que hacen es hacerme esto. Ellos me juntan estos blister y yo los reuso, los lavo y los vuelvo a usar para lo mismo, para la venta del huevo a ellos mismos. Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal de nuevo, que yo llamo con mucho cariño y amor en el rancho. Ya tenía algún tiempo que no les grababa un video de esta manera, les mando un saludo a todos, espero se encuentren de lo mejor, espero que sus familias estén bien y que a ustedes se les esté pasando lo mejor. El día de hoy les traigo un video que ya me lo habían pedido antes de dejar de hacer videos en mi canal, que fue por un lapso de alrededor de dos meses, que querían ver como era la, como les decía yo para la venta del huevo, de los huevos que me sobran. No son muchos, les digo, son alrededor de dos tapas de huevos, de 60 huevos. Ay, que bruto, fue calicero. Esta persona me guarda, me guarda las cajas estas, los blisters de huevo San Juan, no es anuncio pagado ni nada, pero ella usa ahí en su restaurante, en su fondita, usa mucho el huevo San Juan, verdad. Y a mí me compra este tipo de huevos para el consumo de, de ella. Y me dice que, que regularmente lo usa para los chiles rellenos, para capear los chiles rellenos, porque la consistencia del, del huevo este que yo le vendo es muy buena para levantar el, el, el capeado. No sé si, si alguien sepa de, de las personas que me ven, yo no sé hacer chiles rellenos, pero ella me explicó eso. Ella me dice que, con el huevo San Juan, pues, batalla mucho para hacer el capeado. Y con este tipo de huevo que yo le vendo, de mis gallinas de aquí del rancho, ella, ella logra hacer un capeado muy bueno. Y pues sí, tiene muy buena venta de chiles rellenos, solo que nada más los jueves hace, hace chiles rellenos. Por lo tanto, ella me pide que los miércoles, como el, como lo es el día de hoy, vayamos a, a dejarle huevos. ¿Para qué? Para que ella a las 6 de la mañana, del día de mañana, del día de mañana a jueves, se pone desde muy temprano a hacer sus chiles rellenos, porque tiene una venta, una venta grande, venta grande de chiles rellenos. Entonces, es lo que ella me dice y es lo que ella me pide. Esta persona ya es mi cliente, ya tenemos, pues, tengo más de un año, yo creo, ya llevándole huevos los miércoles. Ella tiene una fondita, es un restaurancito pequeñito, amigos, pero, pero sí le pone mucho, mucho, mucho amor. Ahora, ella es una maestra, ella, pues, de eso vive, es su forma de que se mantiene y, pues, se mantiene activa, como dice ella. Ella es una persona mayor de edad, pero, pero siempre, siempre anda activa ahí en la fundita. Y, pues, ella es la que me está ahorita comprando casi todos los huevos. Los que no vendo, son para mi consumo. Ella se está quedando con todos los huevos que junte. El día de hoy traigo 60 huevos, traemos 60 huevos de aquí del rancho. Vamos a ir a dejarlos, espero me puedan acompañar. Ojalá les guste el video. Hay personas que dicen, ¿por qué pides la manita arriba? ¿Por qué pides la suscripción? ¡No te lo juras! Porque, pues, es lo único que podemos pedir. No ocupamos más, solo con que tú compartas mi video, lo veas hasta el final, veas los anuncios que aparecen en mi video y te suscribas al canal, es como yo puedo generar ingresos para seguir haciendo este tipo de videos, para seguirte llevando este tipo de videos a ti, para que, si te gusta, obviamente, esto no es para todos, esto solo es para la raza que les guste este tipo de videos y que quieran seguir apoyando al canal. Regálame una manita arriba, suscríbete al canal y, pues, quédate hasta el final del video. Vamos a ir a entregar estos huevos, es aquí, al pueblo, al municipio. Hay que ir hasta el pueblo y, pues, hay que irlos a entregar el día de hoy. ¡Vámonos, amigos! ¡Acompáñenme! Gracias por ver el video. Gracias. 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 La persona. También me ha dicho. Mejor que no los limpie con agua, que se las traiga porque ella a veces usa una cantidad hoy, otra cantidad mañana. Entonces ya vamos a llegar por aquí, aquí está la fonda, ahorita les voy a grabar aquí, no sé si ella me permita grabar adentro de su fonda, aquí está la fonda, se da a cocina económica, express, aquí vamos a pararnos, voy a bajarme pero no sé si les logre grabar. Ok, aquí vamos a grabar la entrega. El día de hoy vamos a dejarles nada más una, porque por ahí yo creo que todavía tiene. ¿Dónde se los pongo maestra? ¿Aquí? Ok. Gracias maestra, la miro el próximo miércoles. Gracias. Con permiso, aprovecho. Vamos a retirarnos. Por ahí el día de hoy solo se quedó con una. Vamos a ver a quién le vendemos la otra ahorita. Vamos a ver dónde hacemos la entrega. Nos quedó una señores. Vamos a venderla. Pues andamos viendo amigos, a ver si estoy haciendo unas llamadas, a ver si un amigo que me compra huevo también se quiere quedar con esta, porque pues ya la trajimos, ya la traemos ahí y la misión es venderla. Quédense aquí conmigo, vamos a ver si se logra. Si se logra, pues ahorita los voy a seguir grabando. Ahorita estamos por aquí en un local donde voy a hacer unos mandadillos. Ahorita seguimos grabando y pues vamos a ver si logramos venderlo. Siempre, siempre se venden los huevos. Nada más que yo no puedo decirle a los clientes que tengo huevos porque todos piden y no puedo, no puedo cumplir con todos. Ese es el detalle. Tengo varios clientes a los cuales les hablo siempre y cuando haya huevo. Como ahorita en el caso hay una, hay una treintena. Y estoy haciendo unas llamadas ahorita para ver que, para ver si, si se va a hacer esto. Y ahorita, ahorita les sigo grabando. Dime dónde la llevo. Ok señores, ya se logró, ya se logró la venta, ya me hablaron por aquí. A ver, me va muy oscuro. Ya me están hablando que va y los deje a una casa. Vamos a, vamos a dejarlos. Vamos para allá. Acompáñenme para, para hacer la segunda venta del día de hoy. La, la segunda treintena. Que está por aquí, que también vienen un blister de Guau San Juan. Vamos a, vamos a llevarlos. Es de un, de un buen amigo. Ahí está su mamá. Él no, él anda trabajando. Ese era el detalle, pero ya, ya me dijo que puedo entregárselos ahí a su mamá. Vamos a, vamos a dejárselos. Acompáñenme. 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 Gracias. Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Creo que ya nos pasamos Mira para acá Ya nos andamos pasando por una cuadra Y aquí es en esta casa Vamos a entregar los huevos Voy a ponerlos por aquí No se mortifique Ya está arreglado con él ¿Cómo está? Buenas tardes Mira, mira, ella está en el archivo Ah, mire Que bueno que no me lo tiró ¿Ya me lo tiró? ¿Este va a decir otra? Sí, sí, nos dimos que sí Gracias Con permiso Bueno Ya se hizo la entrega de la segunda treintena Como les dije se logró Y como les venía platicando Los clientes que yo les vendo huevos Lo que hacen es hacerme esto Ellos me juntan estos blisters Y yo los reuso, los lavo Y los vuelvo a usar Para lo mismo Para la venta del huevo A ellos mismos A ellos mismos se los vuelvo a entregar Pero ya como Como tengo tiempo Haciendo este tipo de cosas Entonces Hagan de cuenta que ellos Ya están acostumbrados A que me juntan los blisters Yo ya nomás vengo por ellos Y los lavo Los limpio Y luego se los regreso Con huevos míos Nada más que Pues sí es mucha la demanda Yo tengo Tengo muchos clientes Como les decía hace rato Que no puedo publicar Porque Antes ponía en una página de Facebook Y ponía que tenía huevos Y hagan de cuenta que me llegaban No sé Veinte personas Que para mí son muchas Yo no sé Para ustedes A lo mejor van a decir Pues no Pues que tantas son veinte personas ¿Verdad? Y cada una pidiendo No sé Una treintena Una docena Una dieciochonera Dieciocho Veinte huevos Así Porque también los puedo vender por pieza Entonces Yo les decía Ok, ok, ok Y ya para cuando yo llegaba Al último mensaje Pues ya no tenía huevos Realmente Ya no tenía huevos Y pues las personas se molestaban La verdad Las personas se molestan Porque pues si tú publicas Que tienes algo Y luego después les dices Que ya se acabó Pues Si se molestan Y me pasaba bien seguido Bien seguido Que las personas se me molestaban Y lo que ya opté por hacer Y se lo recomiendo Porque pues Tampoco te puedes esperar mucho Para vender los huevos ¿Verdad? Porque pues Les quita su vida útil Porque tampoco sabes Como te digo Cuando los van a usar El cliente final Entonces Haga de cuenta Que lo que empecé Lo que opté por hacer Es no No publicarlos en Facebook Sino Hacerlo más personal O sea Hacerles una llamadita Y decirles Oye mira Tengo Tengo esta cantidad de huevos La quieres Te la llevo No quiero Echar el viaje de Oquis Tú dime si te los llevo Si los vas a ocupar O no Y ya es lo que hago O sea Es lo que estoy haciendo ahorita Solo entregas especiales Hay mucha gente Que se me sintió Amigos Conocidos Que se me sintieron Y que me dicen No pues es que Ya no nos vendes huevos A nosotros O que onda O que Y trato de rolar Lo que pasa que Con los clientes Que ya tengo Pues ya ellos Es a los que les entrego El huevo Que estoy produciendo Ahorita A raíz de que Pues tengo Pocas gallinas Estoy produciendo Poco huevo Estas dos treintenas Que eran Aproximadamente 60 huevos Eran 60 huevos De hecho quedaron Unos poquitos En el rancho Pero casi eran puros Eran dos treintenas Entonces Hagan de cuenta Que esto se produjo Del viernes para acá Sábado Domingo Lunes Martes Hoy miércoles Tenían 5 días En 5 días Produzco 60 huevos Más o menos 67 huevos Alrededor No siempre es exacto Porque hay una variación De la cantidad de huevos Que se produce En el rancho Entonces lo que yo Opto por hacer Es vender 60 Porque yo sé Que los 60 Pues si Si los levanto O sea Si los recojo Entonces Si yo Si yo quiero vender Más de 60 Pues puedo quedar mal Con los clientes Entonces lo que hago Es la entrega Con la maestra Como vieron A donde llegué La primera vez O sea Ahorita La primera La primera treintena Que se fue Fue con una maestra Que a ella la tengo Todos los miércoles Nada más que ella A veces me deja dos A veces me deja una Entonces como le doy Preferencia Pues llego ahí Le entregué una a ella Y la otra Se la vendió A un amigo Que al cual le mando Un saludo en este video Ahí ya se la entregue A tu mamá Ya está por ahí En tu casa Ya tienes Huevitos frescos Para el día de mañana Para almuerzo Para que Para que almuerces Juanru Todo bien Todo se logró amigos La vuelta no se echó De okis Aparte también Logramos agarrar Más blisters Para tener Para allá en el rancho De hecho ya tengo un buen Ya lo que quiero Es un proyecto grande Quiero Quiero hacer un proyecto De unas 150 gallinas Quisiera Unos 150 pollitos No sé que hacer Ahorita Porque traigo Un chorro de trabajo Por eso mismo Tampoco no les había Grabado video Yo les pido El apoyo A todos ustedes Para lograr un proyecto Quiero un proyecto grande En el rancho Yo tengo espacio Lo que no tengo Ahorita es tiempo Y también Pues un poco Lo que es el El presupuesto Va del dinero Porque acuérdense Que a mayor A mayor sea El El proyecto Pues es un Mayor gasto Y tienes que tener Previsto todo Porque haz de cuenta Que a las A las A las poditas Pues no las Puedes dejar sin comer No te puedes arriesgar A que no lo A que no lo hagas Vamos a Porque ya tengo Mi boca seca No te puedes arriesgar A que de repente El proyecto No No lo puedas Mantener O sea Tienes que planear Todo Yo siempre les he dicho A ustedes Que siempre tienes El dinero Es muy importante En esto ¿Por qué? Porque con el dinero Es con lo que vas a comprar Todas las materias primas Vas a comprar Todo lo que requieres Para el proyecto Y si en dado caso De a mitad de proyecto Te llegas a quedar Sin ese ingreso de dinero O sin esa forma de hacerlo Tus poditas se te van a morir O se te van a enflacar Se van a enfermar Porque a lo mejor No le estás dando El alimento correcto No le estás dando A completar en su alimentación Y es muy duro Imagínense un animalito Que se queda con hambre Todas las noches O todas las mañanas Y anda buscando Buscando Y pues a lo mejor No se muere No se muere Pero pues No está No está satisfecho Se va y se acuesta Y se duerme Sin comer O con lo que Poquito o mucho Que haya en el piso Está bien canijo Yo les recomiendo Que no Pues no No cometan Ese tipo de errores Que siempre planeen Siempre digan Tengo esta fuente De dinero Este ingreso Aquí me está entrando Este dinero Y con este dinero Mensualmente Puedo hacer esto Y puedo hacer lo otro Yo les recomiendo Mucho que planeen Que no hagan Nada más así Esto fue todo Por el día de hoy Quería platicarles Cómo es Como yo vendo Mis huevos Los traje conmigo Esperen por ahí Video A lo mejor El día de mañana O el día pasado mañana Quiero hacer un video Grande Un video bueno Vamos a ver Si se viraliza No sé Ustedes Dejenme en los comentarios Que les gustaría ver Porque si ocupo Que producir videos Para poder Obtener ingresos Para empezar Con mi Con mi proyecto Y ser un proyecto Grande Unas 150 gallinas Para mi estaría bien Ok No me despido Sin antes decirles Que Mi nombre no importa Pero como quiera Se lo voy a decir Me llamo Javier Solís Y soy un agricultor En la zona norte De Tamaulipas Espero les haya gustado Este video Ya vamos a andar Por aquí constante Espero subirles algo Díganme si les gusto El video Ya saben que pueden Demostrármelo Con una manita arriba Suscribiéndose al canal Y compartiendo el video Compártanlo con su familia Con sus amigos Con quienquiera Que ustedes Crean que les guste Ver este tipo de videos Espero Para la próxima Verlos por aquí Gracias Espero estén bien Gracias 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 Gracias.